Deben cantarles simultáneo. ¿Están listos finalistas? Llegó el momento de que ustedes puedan dar la nota. Regalarte las estrellas en una caja de cristal. Llevarte al espacio sideral y bailar como lo hace Superman. Quisiera ser un superhéroe y protegerme contra el mar. Regalarte la vía lactial en un plato de cereal. Llevarte al espacio sideral y bailar como lo hace Superman. Me tienes tan debilitada. Todas mis fuerzas se me van y están aquí. Y mis poderes no son nada. Me siento tan normal, tan vacil, tan real. Me llevas al espacio sideral. Tan vacil, tan vacil, tan vacil. Muy bien. Acaban de interpretar su canción. La primera. Samuel, ¿qué pasó? No me la sé la canción. Perfecto. Pero las reglas son las reglas. Así que esperemos que le vaya bien en su segunda canción. La última canción de la noche. La que va a definir quién es el ganador. Recordarles que ustedes pueden darle me gusta, apoyar a su cantante favorito a través de nuestras redes sociales. En el Facebook como Darla Nota. O también pueden enviar sus videos para que puedan formar parte del programa. Como Graciela. Tienen que enviar su videíto. Aprovechen. No tengan vergüenza. Ya sea capela o mando donde usted se sienta más cómodo. Tienen que enviarlo, por favor, al correo Darla Nota. Arroba.unitel.com.bo Muy bien. Estamos listos. Atención. Llegó el momento. De que interpreten la última canción de la noche. Es momento de que ustedes puedan dar la nota. ¿Qué puedo hacer? Yo he de por dentro y el corazón me duele y se deshace, pienso en ti. Quiero volar y remontar esa tristeza para escaparme. Quiero vivir por siempre junto a ti, no importa nada. Y hoy olvides el silencio que se roba mis mañanas. Libera y agorrala. Hoy llueve por siempre junto a ti, no importa nada. Hoy llueve por dentro, en mí, en mí. Atravieso el cielo por ti, por mi corazón. Mientras te pienso, cuando tú no estás, llueve por dentro. Muñoz. 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 Muñoz.